Ya son palabras que me saben mentiras En la época de hoy, es esta extraña Están creciendo los rumores que me engañas Sé lo que siento, tanto amor por él en el alma Quiero que hablemos, para que ya no pueda más Ayúdame a creer que no me digas Que esas son las rumores de la que querés Que me amas como siempre, aún más que antes Que no hay necesidad de algún amarte Ayúdame a creer que me queden de dolor Y de su suelo, por tu alegría Porque presiento que nuestro amor se acerca a su vida Ayúdame a creer que no hay necesidad 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 Si hay alguien más No seas cobarde y habla de frente Ayúdame a creer que no hay necesidad 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 Y si te vas, me vas a hacer chingar Gracias por ver el video